Hola, ¿qué tal? Nosotros somos tus amigos de la Internacional Orquesta de Moda ¡Controversia! ¿Quién va a dar un saludo? ¿Para quién le pido? Michelle TV, síganos, síganos y sigan a Controversia ahí mismo, ¿ok? Tus amigos de la Internacional Orquesta de Moda ¡Controversia! Entonces amigos, hemos regresado una vez más a Ditcher TV Y bueno, pues en esta plenitud consciente y sabrosona Pues ¿qué quieres decirle a todo el público y seguidores? Bueno, a todo el público, en especial aquí a ese pueblo donde estamos ahorita A Clau, Clau A San Miguel, Clau Exactamente, que se le van a pasar de lujo a todos los que le gustan la salsa, la buena salsa Hecha en México, salsa mexicana Así es que, se van a pasar una noche de gala De rechupete Rechupete Algunas palabras que quieras generar ahorita en este momento, especialmente para tu público, para tus seguidoras Bueno, este, quiero invitarlos a que le den like a la página de Grupo Controversia Estamos en YouTube, en Twitter y en Facebook como Grupo Controversia Instagram Saludos ¿Campage campeón? Así es, no sé, sigan así Muchas gracias por seguirnos, por seguir la música de Controversia Y próximamente la gira a Estados Unidos 2019 Así es Creo que el teacher se va a tener que pegar esa gira porque le encanta viajar de un lado al otro Y al tingo al tango Antes de ir nosotros a otra música de Controversia Ya han preparado ya un LP Que viene como calientito ya para que alguien te lo esté esperando Sí, estamos, ya han hecho, ya estamos adelantando, tenemos dos temas ya, ya para terminar en grabación Yo creo que, yo creo que a más tardar un mes, un mes y medio, yo creo que ya estaremos lanzando esos dos temas nuevos que tenemos ahorita en el estudio de ayer guardados Fíjate que todas las agrupaciones ahorita en este momento, en este 2019, 2018, que pasó 2017 Todas las agrupaciones siempre como que ya se están colgando de algún cantautor, algún cantante de renombre Controversia tiene a lo mejor esa participación o ese aire Pues fíjate que no, no, no ha sido nuestro, nuestro, como se dice, se podría decir Pues agárranos como la actitud de un cantante famoso Simplemente nosotros vemos que temas le están gustando a la gente Y nosotros, como pasó con el tema de El Señor Espinosa Paz y Mañana Bebes Fue un tema que gustó a mucha gente Y nosotros la sacamos, fue la primera versión que sacamos en salsa Y nos funcionó, entonces volvimos a hacer el tema de El Señor Cristian Nodal, a Dios Amor Que también a la mucha gente le gustó Y lo sacamos en salsa y nos funciona a nosotros En la versión de salsa Que padrísimo, fíjate que muchas mujeres como tu persona Has de querer subirse a un escenario Y a lo mejor hay límites ¿Te pasó eso en algún momento? Pues sí, más que nada fueron los negros, ¿no? En algún principio Pero bueno, ya con el tiempo, con el gusto El apoyo de los compañeros Pues ya eso se supera fácil ¿Y cómo le podemos decir a todas aquellas mujeres Que desean superarse y estar dentro de la vanguardia música? Que sigan echándole muchas ganas Nada más dejen de estudiar, de prepararse Y sobre todo los pies sobre la tierra siempre Bueno pues, fíjense que me siento muy afortunado de estar en este momento En Aclaucla Estado de México Aclaucla de Victoria Pero sobre todo porque me encuentro con ¡Controversia! Vamos con esto, regresamos Saludos a todos ustedes, bailelos Saludos a la gente de Teacher TV Saludos a la gente de Teacher TV Que están muy bien Original de Controversia Saludos, saludos, saludos ¡Fuera, fútbol, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video